3, 2, 1 Eso, eso, eso Un pequeño trago nada más Vamos a rachar Vamos a rachar ¡Alguien me dice! Ok Ya, ya Vamos a cambiar No va a ser 3, 2, 1 Va a ser 3, 2, 1 la primera Es la primera 3, 2, 1 es la primera ¿Cómo van a decir? 3, 2, 1 Eso Ok, ¿quién arranca? Mátalo adicción Ok, arranca y barra Recuerden, 4x4 Totalmente libre DJ Ponga ese beat Pero quedan todos motivados Con las manos de arriba Arriba y abajo Arriba y abajo Todos, todos, todos Todos, todos, todos Tengo entradas 3, 2, 1 Venimos de abajo Te mando mal carajo No hay visto cara abajo Sabes aquí no hay atajo Para la venganza Poco para sacerme a balanza Soy con Dios, cabrón Contra mí no hay esperanza Sí, no hay atajo En esta escena Para mí Eso no es un tema La rutina y la constancia Es un tren con problemas Pero el último vagón Hace que valga la pena Efectivamente carnal Por eso yo vivo el día Cada hora, cada minuto Lo disfruto todavía Encima sigo con constancia Arramando para ganarte Cabrón con mucha elegancia Días, minutos Todo este mundo Todo va girando Se queda en lo rotundo Me cuentan las horas Me cuentan los minutos ¿Y de qué les sirve Si quedas en segundos? En el final Yo voy por la rotonda Mi camino es nocturno Cabrón no me confundo Tú vas a ocupar pararme Pero en otra ronda Porque en esta cabrón Te gano rápido Al contra Es nocturno Como el derroche Le hablo de nocturno Al que es un caballero De la noche Te estoy viendo Del edificio Y voy viendo Como su cabeza Va hacia el precipicio Efectivamente Voy pa' abajo Pero me subo Y encima Te mando Te dejo cabrón Te sientes Batman Pero yo acá Llego la gualita Y soy el Batman Yo no me frio Voy de mando Yo no sé de demanda Solo sé que tengo el mando Y que cuando rapeo mando Y que cuando rapeo Tu rotonda Se te queda pando Se te queda pando Pero yo voy en panga Sobre el mar Cabrón Me quedas juanga Mi lego suelta Y sabes que no la aguantas Me hago hueca Y tu cara claro se espanta Como es mar Como lo ves Pero no sabes Que yo soy pacífico Y corté Tranquilito Como lo ves Si te veo en el neda No me dan dos o tres A dos te doy una oportunidad Para que puedas clavar una Sin carna Pero encima te voy a quebrar Mi nadorsal No voy en el beda No voy en la talla Dame una oportunidad Y se me va Que el pecho Esa oportunidad Sato muy puro No la de provecho Siempre tiro al pecho Y tiro a la cabeza Solamente para que Reconozcan a la realeza ¡Tiempo! Venga, venga, venga Ibarra de mi lado izquierdo Adicción de mi lado derecho Ok Quiero que me ayuden a la cuenta De tres Dos Uno Se la lleva adicción Venga, venga Se aporta aplausos Para Ibarra y para adicción Venga, venga, venga ¡Bien, Ibarra! ¡Bien!